Gracias, presidente. Buenos días. ¿En qué centro se está alojando nuestra comunidad a los menores extranjeros no acompañados que llegan a Asturias? Pues le contesto muy gustosamente y creo, además, que es una reflexión que está totalmente relacionada con el punto anterior. Aparte, usted me ha formulado varias preguntas sobre esta cuestión, también por escrito, cosa que le agradezco. Y pienso que tiene usted un conocimiento bastante detallado de cuál es la realidad, de cuáles son los planteamientos. Como sabe usted, los menas son niños, niñas y adolescentes, menores de 18 años, de origen extranjero, que están separados de sus padres y que no tienen a su cuidado ninguna persona adulta. Lo que hace que se encuentren en una situación de desamparo y de riesgo muy importante. Es más, cuando llegan a nuestra península, por decirlo de alguna manera, muchos de ellos llevan muchos años ya fuera de su familia y habiendo vivido situaciones muy difíciles. La mayor parte de los que llegan a Asturias proceden del Magreb, de Marruecos y de Argelia, pero también tenemos menores no acompañados de Europa del Este, del África subsahariana y de Siria. Sabe usted que es nuestra responsabilidad y también sabe que en este verano se ha dado un repunte de llegada de menores. Y según los registros que tiene la Policía Nacional, que es quien tiene este registro, hay unos 7.000 menores no acompañados en España, siendo las comunidades autónomas de Andalucía, con muchísima diferencia Andalucía, el País Vasco, Cataluña, y las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, las que atienden a un mayor número. En Asturias hemos pasado esa evolución que ya le contesté a la diputada de Izquierda Unida. Primero, una atención indiferenciada y, a partir del 2008, ya con recursos específicos para menas. Nosotros, en el acuerdo marco, teníamos ofertadas 51 plazas y, a día de ayer, porque yo creo que usted es lo que me pregunta, teníamos en nuestros centros a 107 menores no acompañados. Nuestro compromiso con el ministerio –sabe usted que hubo reuniones en el mes de agosto y en el mes de septiembre–, cuando teníamos 81 menores no acompañados en Asturias, nuestro compromiso fue que teníamos capacidad para acoger a otros 30. Es decir, en total entendíamos que podemos tener capacidad, a través de esta red, intentando hacer ese trabajo, como decía antes, riguroso y discreto, a unos 112 menores. Le digo que, al día de ayer, teníamos 107. Tenemos o teníamos al día de ayer en Loriana, que la gestiona esta UTE, que ya no vamos a dar más detalles, en otro dispositivo que se llama DARNA, siete menores, en dos dispositivos de HACEN, ocho en uno y ocho en otro, en Villaluz, un nuevo dispositivo que hemos puesto en marcha prácticamente hace una semana, dieciocho menores, y seguimos buscando recursos y adecuando recursos para seguir acogiendo a los menores y trabajando con las entidades que realizan esta tarea de esta forma que le explicaba antes. Entonces, entendemos que tiene que haber un primer lugar, un primer espacio de acogida, de primera estancia, y después, en función también de la evolución de cada menor, ver en qué dispositivo puedan desarrollar mejor ese proceso de incorporación. Todo el verano hemos tenido múltiples reuniones con las entidades, porque tampoco es fácil generar recursos. Entendemos que deberíamos de hacer recursos, no más de dieciocho menores en cada uno de los recursos, con una dispersión también geográfica en toda nuestra comunidad autónoma, y en algunos casos nos está suponiendo también obras de inversión, en los recursos que tenemos para tenerlos al día. Pienso que le he contestado con detalle, sin ninguna dirección. Pienso, cuando estamos hablando de discreción, estamos hablando de esto, y también con las entidades que están responsables de cada una, que todos los conocemos, pero no es necesario que yo los detalle. Por eso les he dicho nombres de dispositivos, no entidades y no lugares. Gracias, presidente. Pues, bueno, sí, decía usted antes, hablaba de los menas y hablaba de solidaridad, ¿no? Y yo creo que una frase que resume bastante bien un poco, y hablo en conceptos a nivel genérico de país, que resume bastante bien cómo estamos haciendo la acogida de los menores extranjeros no acompañados, es la frase de no podemos abrir la puerta con la cadena echada, que es lo que un poco venimos haciendo. Y con esta pregunta trataba de… una de las cuestiones que perseguía era también una invitación a tomar conciencia, no exclusivamente a usted, por supuesto, sino a la sociedad, de una realidad que, además, nos insulta justificadamente como país, que, además, país que se llena la boca de derechos humanos. El martes pasado fue el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, y creo que la mejor celebración, pues, pasa por visibilizar lo que, precisamente, esos derechos que nos aplican y que, muy especialmente en los menores extranjeros, no acompañados, pues, más. Son numerosas las miradas que estigmatizan a estos menores y que los acusa de una responsabilidad que no tienen, como cualquier menor de nuestro país, una responsabilidad que no les corresponde asumir cuando están bajo la tutela de una Administración al amparo de un proyecto socioeducativo de un centro y para los que, se supone, se elabora un plan de caso. Los educadores sociales advierten del doble circuito que se da con los menores, uno que camina por el sistema de protección, del que también podemos hablar largo y tendido, y otro, el circuito para la atención de los niños, niñas y adolescentes migrantes. El proceso migratorio necesita de miradas no racistas, eso lo compartimos. Los movimientos migratorios de estos menores se realizan por múltiples causas y son previsibles los repuntes. De hecho, se ha duplicado la entrada de menores en 2017. El 2018 apunta a otro importante repunte en España. Y todo ello también, sin datos rigurosos, todo hay que decirlo, porque lo que no se registra no existe. Y el repunte es debido a que las rutas migratorias han cambiado y que hay que saber que en la historia del mundo nunca se ha dejado de emigrar. Por ello, necesitamos de ser previsores, necesitamos recursos flexibles también. Y, por supuesto, quiero insistir en ello. Necesitamos que se les apliquen políticas de infancia, lo que son, no políticas de extranjería. Porque no hacerlos supone dejarles fuera del sistema de protección. No hacerlos supone arrojarlos a sobrevivir en una sociedad que los mira mal y que los interpreta a adultos cuando no lo son. Estos menores en este país democrático sufren violaciones de derechos humanos todos los días. En España te pueden cambiar la edad por un decreto de un fiscal y es irrecurrible, aunque tengas documentación de tu país de origen que acredite tu edad. Y todo ello después de pasar por una exploración de muñeca, boca y genitales, pruebas intrusivas y denigrantes, cuyos resultados además están más que cuestionados por su inexactitud, precisamente por la comunidad científica. Pues bien, pasas de tener 16 años a 18, lo que significa que automáticamente te quedas en la calle sin protección y sin ningún recurso. Y esto incluso, aunque sea una niña víctima de trata, que intenta escapar de la explotación sexual a la que es sometida. Las niñas también aquí más invisibilizadas, más vulnerables y más silenciadas. Y en el país de la igualdad, pues la determinación por decreto de fiscal solo se lleva a cabo con los menores extranjeros no acompañados. Para el resto, disponemos de un juzgado para todo ello que tiene que ver con nuestro Estado civil y con las garantías que en derecho procedan, por supuesto. Y no será porque no hayan levantado la voz sobre esta barbarie las instituciones como el Defensor del Pueblo, la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, el propio Comité de los Derechos del Niño, que todavía en el informe de 2017 le dan algo más que un tirón de orejas al Gobierno de España. Porque hay un largo etcétera de vulneración de derechos de los menores extranjeros en nuestro país, derechos que tienen que ver con la escolarización, con la asistencia sanitaria, con la intervención socioeducativa, con el hacinamiento en algunos centros, la falta de ropa o calzado de transporte, incluso la falta de mediador o intérprete, a pesar de no comprender el idioma. Supe por la prensa del Real Decreto aprobado el pasado octubre que ponía 40 millones a disposición de las comunidades autónomas que se comprometieron a acoger a más menores y vi también que a Asturias le tocaron algo poco más de 370.000 euros con un incremento que usted me comentaba anteriormente de alrededor de unos 31 menores. Le quería preguntar, ya voy a finalizar, esta partida económica lógicamente está dirigida a los menores que se tutelan en nuestra comunidad. Pero quería un poco preguntarle si nos puede informar a través de qué tipo de recursos se va a hacer, si caben otras alternativas o se están pensando en otras alternativas también a la acogida. Y quiero preguntarle también porque las diferencias en cuestión de centros públicos y privados también son importantes, sobre todo en lo que tienen que ver con los ratios de personal. Yo no sé si le parece, vamos, que están y se están vigilando esos ratios en los centros. Y quería preguntarle también si se conoce el registro total de menas que tenemos en Asturias. O sea, si se están constituyendo las tutelas de niños y niñas automáticamente, como dice la ley, en nuestra comunidad autónoma o si en nuestra comunidad autónoma tenemos niños y niñas en el limbo jurídico. Y en cuanto a la comunicación y coordinación con las comunidades autónomas, también me gustaría preguntarle si en el caso de Asturias fluye la salida en esas notificaciones de salida e entrada de menores con otras comunidades. Y ya por último también una cuestión que me llamó poderosamente la atención y quería preguntarle cuál es la causa, si es que la tiene. Porque cuando le solicité una información acerca de si estaba prevista la contratación de intérpretes en los centros públicos donde se estaban alojando menores extranjeros, así me constaba, y sin conocimiento ninguno del idioma, estos menores fueron trasladados a centros privados. ¿Esto fue casual o fue causa? Muchas gracias. Sí, no le entendí muy bien la última cuestión. Todos los menores no acompañados, a excepción de dos en este momento, están en centros concertados, para decirlo de alguna manera, donde sí hay personas que conocen el idioma, lógicamente no podría ser de otra manera. Bueno, yo decirle, porque creo que estamos bastante de acuerdo en la reflexión, pienso que estamos totalmente de acuerdo en la reflexión, sí decirle que esta cuestión de la atención a los menores no acompañados, a lo largo de todo el 2017-2018, no hubo ninguna reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales, no hubo ninguna reunión en la cual no se hablase de esta cuestión. Y no se hablase en este sentido. Es una competencia de las comunidades autónomas, del apartado en las comunidades autónomas de los servicios sociales, y no vamos a ser capaces de dar una buena respuesta si esto no es una acción transversal. Necesitamos al Ministerio de Empleo. ¿Por qué no podríamos hacer programas específicos de incorporación al empleo con estos menores? ¿Por qué no dedicamos recursos de fondos europeos? Por eso tuvimos reuniones, y en ese equipo transversal que está trabajando esta realidad está el Ministerio de Empleo, el Ministerio de Justicia, usted ha hablado también del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Inmigración, que en este caso es el mismo que el de Empleo, el Ministerio del Interior también, por supuesto. No puede ser solo una cuestión de si es un menor, como es un menor que la comunidad autónoma, en su apartado de servicios sociales, lo atienda. Registros los hay. No hay ningún menor que no esté registrado. Cuando yo le digo 7.000 menores en España, es por el registro que existe en la Policía Nacional. Y existe un decreto, que recuerdo, estoy hablando de memoria, del año 2014, en el cual se establece cómo es el trabajo, todo esto del reconocimiento de la edad. Y le digo que, precisamente, hay muchas cuestiones de este decreto que están siendo revisadas, porque hay muchas cuestiones que en esos procedimientos nos están planteando alguna dificultad. Y creo que también deberíamos empezar a abordar el tema de los menores no acompañados, también por franjas de edad. No es lo mismo tener 12 años que tener 16, que tener 17, para estos programas de los que le estoy hablando. Hombre, en la reunión que hubo el 6 de agosto, que nos convocó y estaba la ministra de Inmigración, de Trabajo, Valerio, desde luego lo que también dijimos las comunidades autónomas, es que lo que necesitamos son recursos. Es decir, no podemos hacer esto sin medios materiales y sin medios humanos. De ahí viene la dedicación de estos 40 millones, de los cuales 40 millones, 26,300 son en Andalucía. Es que Andalucía tiene más de 4.000 menores. Tendremos que ser capaces también de gestionar, por eso fue el ofrecimiento, en este caso, de nuestra comunidad autónoma, pero yo pienso que más importante que hablar de número de personas es aquellos que seamos capaces de hacer procedimientos positivos de incorporación social y laboral. Háganse quien lo haga, si lo hacemos las comunidades autónomas, desde luego con recursos y con medios específicos, que ya le digo que implican una tarea muy ardua y que nuestra base fundamental, en este caso, son las entidades del tercer sector, en las cuales, desde luego, yo tengo toda mi confianza para seguir desarrollando este trabajo. Gracias.